Los lobos se visten de corderitos y también tienen cuentas en las redes sociales. La Policía Nacional Civil lo sabe y por eso hay una unidad específica para este tipo de casos. Las redes sociales son herramientas que permiten a estructuras criminales cometer delitos como la pornografía infantil, la explotación sexual y la trata de personas. Los afectados principalmente son menores de edad, sin importar su condición social, etnia o género. Ante la incidencia de delitos informáticos, la Policía Nacional Civil inauguró en 2016 la sección contra el cibercrimen. En lo que va de 2017 se reportan ya 40 casos. De estos, 30 ya están por ejecutarse las órdenes de captura y 10 se encuentran en fase de investigación, según la Oficina de Comunicación Social de la Policía. Se recomienda principalmente a padres de familia estar atentos a sus hijos en cuanto al uso de las redes sociales. De ser posible, supervíselos constantemente, especialmente si son menores de edad. No aceptar como amigos a personas que no conocen y hacer uso de las medidas de seguridad que las mismas aplicaciones incluyen. La denuncia es importante y puede hacerla a través de los números 110, 1561 o también utilizando las redes sociales de la Policía Nacional Civil. No olvide que los cobardes delincuentes pueden mostrar su verdadera identidad con un solo clic.